¿De qué se me acusa? ¿De medir mis palabras, mis gestos? ¿De la interpretación que hago de los acontecimientos? No, señor Pérez. Otelo no era un hombre celoso. Era un hombre muy confiado, que respondió con furia ante la decepción. Ciudadano de Lago es la historia de casualidades. Estábamos a la búsqueda de un texto, de afrontar un nuevo clásico, y decidimos que fuera nuevamente otro Shakespeare. Y sentados en el sofá de casa, pensando, pensando, preguntamos a Melissa, que pasaba por ahí, oye, una obra de Shakespeare que no sea Romeo y Julieta. Y dice, hotel. Pues hotel. Y de hotel hemos hecho esta particular visión, que es una versión vista desde el personaje que a nosotros nos parece que tiene más enjundia, que tiene más volumen, si se quiere, que es el propio Lago. Personaje que nosotros entendemos que está todavía por descubrir. Estábamos feo de todo el rato. Estábamos feo de la mano. El personaje de Lago en la versión de Nacho Cabrera, de la Compañía de la República, realmente es un desafío para cualquier actor. En esta versión nosotros vemos a Lago como un personaje víctima de esta propia sociedad. En realidad, Lago, en la misma historia de Otelo, inicia todo este, todo este empiedo, de alguna manera, y toda esta tragedia, a partir de su deseo de crecer como individuo. Un alférez que aspiraba a ser teniente. Yo te he puesto. ¿Cuál es el que se hizo? Sí, no sabes. ¿Voy, voy y no? Y de Lago lo que más nos ha enamorado es esa posibilidad de defensa que tiene, sobre todo en una sociedad como hoy, ¿no? Un personaje que, solo con nombrar, es un personaje denostado y que automáticamente le consideramos inculpable. Nosotros, en Ciudad Nollago, le damos la posibilidad al personaje de que se defienda públicamente de todo el daño que durante tantos siglos se le ha hecho a este personaje de Ciudad. Lo que empezó siendo unas simples pinceladas de música dentro de una obra teatral, pues se ha convertido en el que el director me ha pedido incluso que intervina en ciertos papeles de la obra. Realmente todavía no está tan definido, pero sí es verdad que en algún momento seré parte de esa conciencia de Lago. Musicalmente, va a ser unas pinceladas para contextualizar un poquito la época en que estamos, pero siempre de una mirada desde la época actual. Va a ser, por así decirlo, un Shakespeare bastante contemporáneo. Yo intentaré dar mi toque musical porque tampoco se hace otra cosa, aunque el director está empeñado en que me meta más de hielo en el teatro. La República es un grupo humano pegado a la realidad social y queremos seguir siendo así. Esta versión de Otelo no cuenta, sino sencillamente una cuestión cotidiana que es la del juicio paralelo a aquel al que no conocemos hoy. Y yo creo que en esta sociedad tenemos muchos Yagos. Muchos. Hubiésemos probablemente creado una farsa similar, una historia similar a la que hizo Yago en búsqueda de ese ascenso. Ustedes al final van a votar si Yago es culpable o si es inocente de lo que se le acusa. ¡Gracias! 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 Gracias.